Ayuda ¿Te encanta tu teléfono Android y también tu PC con Windows? Pues tu teléfono es una aplicación gratis de Microsoft para Android y Windows 10 que mejora la unión entre la PC y el móvil. Tu teléfono es una de las aplicaciones de Microsoft que más movimiento ha tenido desde su lanzamiento, con constantes actualizaciones que por una parte mejoran su funcionamiento y por otro lado colaboran con la llegada de nuevas prestaciones. En este sentido, hemos visto a lo largo de los meses como la app ha recibido updates que le han permitido desde reflejar las notificaciones del móvil en la PC hasta aumentar la compatibilidad con un mayor número de teléfonos y guardar fotos desde la aplicación. Cuenta con un diseño renovado y hasta soporta las notificaciones de Android en Windows 10. Ahora, la aplicación Tu Teléfono de Microsoft te permite recibir notificaciones desde teléfonos con doble chip. Los terminales Dual SIM son cada vez más habituales entre los usuarios. Quienes cuenten con un teléfono con estas características y una PC con Windows 10, gracias a esta actualización podrán recibir los avisos de llamadas y mensajes que reciban en ambas tarjetas SIM. Independientemente del chip usado, podemos recibir, leer y responder los mensajes que llegan al móvil desde la PC, así como recibir y administrar las notificaciones que llegan al teléfono. Es una mejora que Microsoft había anunciado y a la que ya se puede acceder descargando la última versión de la aplicación Tu Teléfono para Windows 10 desde la tienda oficial. Al mismo tiempo, debemos contar con la última versión de la app Compañero de Tu Teléfono para Android que puedes descargar gratis desde la tienda Google Play. Alta densidad ¡Gracias por ver el video!